Miren lo que cuelga, la siguiente lona, dice Cuelgan una lona en Madrid de Sánchez besándose con el rey de Marruecos y dice que te vote Mohamed VI Vamos a ver, ahí tiene la lona Que te vote Mohamed VI Y el beso, como estos son tan... Hablan del amor libre, pues ese es el amor libre que se tiene el señor Mohamed y el señor Sánchez La verdad es que es tan libre que Sánchez ha vendido a España a coste cero Las señoritas de la calle generalmente venden su cuerpo por algo El señor Sánchez ha vendido a España por nada Bueno, dos cosas muy importantes, lo que estamos viendo Ana Pastor haciendo de Silvia y Charondo o Ana Pastor haciendo de Silvia y Charondo Estos son los presentadores que nos ha tocado La parcialidad o la imparcialidad de los presentadores Ya lo vimos en el anterior debate Pero referente al tema de la lona Evidentemente, no que te vote Mohamed VI Y que te vote Chapote Y también Sánchez Que te vote Chapote y Mohamed VI Que te vote Mohamed ¿Y quién, señor Dalmau? Que no se ha oído bien Sánchez, que te vote Chapote Pues eso, que te vote Chapote Pues eso, que te votes